En el que es considerado por algunos analistas el juicio donde se juega el futuro del periodismo, se llevó a cabo el primer día de la audiencia de extradición de la activista Julian Assange, donde el abogado del gobierno de Estados Unidos lo acusó de poner en riesgo la vida de informantes. Al cofundador de Wikileaks, recluido desde septiembre pasado en la prisión de Belmarsh por 18 cargos, el abogado de Washington, James Lewis, lo acusó de piratear y publicar bases de datos militares de ese país que pusieron en peligro a personas que pasaban información de regímenes como Irán y organizaciones como Al Qaeda. El representante de Estados Unidos negó que acusara a Assange de publicar información vergonzosa que ese país quería ocultar y aseguró que los informes o el periodismo no son excusa para actividades delictivas ni una licencia para violar las leyes penales comunes. Por su parte, la defensa de Assange, Edward Fitzgerald, aseguró que los cargos eran un manejo político de Estados Unidos, país en donde su representado no tendría un juicio justo y estaría en riesgo su vida. Toda esta semana continuarán las audiencias en el tribunal con los argumentos de ambas partes y podría ser hasta mayo cuando se examinen las pruebas, por lo que la decisión de la posible extradición tardará meses aún.